Ahora vamos nosotros, caminos para Río Clarillo y estamos reuniendo los materiales. Primero vamos a partir de colectando hojas por su tipo de enervado, para ver cuáles de ellas tienen un efecto atitibacterial. Queremos ver el comportamiento del zorro, qué tipo de zorro golpeo están quedando en esta reserva. Estamos esperando que aparezca el zorro para poder grabarlo. Los ojos los tienen brillosos y la cola está herida. ¡Gracias!